Se revivaron los incendios en la Chiquitania y los afectados piden ayuda internacional con desesperanza. De un millón de hectáreas que ya han sido afectadas lamentablemente. Bienvenido a cualquier cooperación. Afortunadamente hemos logrado controlar dos grandes focos de calor. Llovía un poco y eso ha mitigado el fuego y está mejorando la calidad del aire. Una persona no puede, no podemos. Es ayuda internacional. Tiene que ser un avión. Arrobores sigue ardiendo. San Lorenzo es un infierno. Este era el pedido que realizaron la noche de este pasado sábado comunarios de errores. Mucha impotencia con este gobierno que no quiere ayudar, que no quiere declarar el desastre internacional. Somos madres de familias que dejamos a nuestros hijos para ir a ayudar. Ayuda internacional porque vemos que los voluntarios están agotados con tanto tiempo ya que están ayudando, pero no es suficiente. Hay bastante gente de buena voluntad. Dijeron que aquí ya se estaba apagando el fuego. Ahora, ¿qué pasa? Un bombero casi se muere y se han ardido caso las movilidades de la carretera en San Lorenzo. Ayuda internacional de una vez que apague el fuego. Vecinos que se apostaron en las afueras del casino de la 5ª División del Ejército pedían la presencia de autoridades. Roboré pidió el avión al presidente. El presidente se prometió que primero iba a llegar a Roboré a apagar todo el fuego y no lo hizo. Hasta ahorita ni las alas del avión no hemos visto. La desesperación va a continuar en Roboré, mientras los focos de incendios no sean controlados.